A que no saben cuál es, no, no saben, dice Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán, y a dos metros de ti Bailando yo en el polo, lo vemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás, sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo ¿Cómo dice esto? ¿Cómo es? Bailar de lejos no es bailar, es como estar Cuando te quiere Todo el ronco corazón, en un solo salón, nos bailarines Acaliciándonos, sintiéndonos la piel Nuestra palabra sonar, vamos a probar, probar el arte de volar Bailar claros es bailar, bailar claros es bailar ¿Qué dicen? Muy bien, muy bien, ya llevamos medio camino a Eurovisión, ya queda menos Menudo vídeo sé que teníamos antes Verás la música después, te va pidiendo un beso a gritos Y te sube por los pies, un algo que no es, lo que nunca has escrito ¿Y cómo, cómo, esto, eso? ¡Voy a las cañas, lo y a las cañas en mi marido! ¡Por los gafines! ¡Con los gafines! Abrazadísimos los ojos, acariciándonos, sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar Bailar en pegados, es bailar, bailar en pegados, es bailar ¡Arriba! ¡Es bailar! Muy bien, muy bien Un aplauso para el campeón Gracias a la compañía Payone y a su karaoke de los años 90